Dejale, déjale ¿Qué coño es que se enterra ahí? Mira ¿Miranda? Dejale, déjale Dejale Miranda No la tengo que ayudar, amor La tengo que ayudar, mi vida Como la dejo enterrarse ahí Ella no sabe salirse Vaya pues Listo, igual Preciosa Hola, mi amor Ah, mi amor Ah, mi amor ¡Ay, ay, ay! Está logrando y anda rechito. ¡Bien! ¡Nadie!